Una pareja más que se va a casar el próximo año. Tenemos aquí a Julianne Hill con su novia, quien recibió el anillo en una maravillosa playa con un maravilloso atardecer. Creo que están de moda los atardeceres románticos. Sellaron este compromiso con un beso claro, mágico, muy bello. ¿Qué estará pensando Marjorie de Sousa? Bueno, ella también, ya sabemos que no está soltera, ella también tiene a su pareja, pero bueno, pues honestamente a mí sí me da muchísimo gusto porque Julianne Hill sí es un buen hombre. Con este bonito anillo, bueno, pues así que digas tú, bueno, yo lo hubiera comprado un poquito, unos, unos, unas dos, ¿cómo se dicen los diamantes? ¿Cómo se miden los diamantes? No me acuerdo. Pero unos dos puntitos más arriba sí le hubiera quedado perfecto. Está muy delgadito, pero está muy bonito. La intención es lo que cuenta. Y además, ¿quién se casa en estos tiempos? Nadie. Muchísimas felicidades a Julianne Hill por esta nueva etapa en su vida donde, bueno, esperemos que también siga siendo bebés, porque la verdad es que los hace bien bonitos. Y si no, vayan a ver la foto que les subí de Matías donde está con su mamá. Está igualito. Hagan de cuenta que está igualito a Julianne Hill. Felicidades a los próximos esposos, a los futuros esposos, y felicidades porque el amor al final siempre triunfa. Y cuando no es para ti, aunque te quites, aunque te pongas. Y cuando es para ti, aunque te quites. Muchas felicidades y que vive el amor. Sigan comprometiéndose en la playa con estos atardeceres. Lo máximo. ¡Felicidades a como la ciudad está guita!